¿Te parece que hablemos de Galilea? Sí, claro. Siempre es un placer hablar de Galilea Montijo. Oye, ¿cuántos camellos valdrá Galilea Montijo? Pues por lo menos dos y los vale. Sácate la calculadora. ¿Cuánto vale un camello? Son ocho los del cuento, ¿no? Los de la fábula. Que te cambió mi hija por ocho camellos. ¿Cuánto vale un camello? No, pues yo qué idea voy a tener. A ver, googlealo, a ver si aparece. Googlealo, googlealo. Googlealo. A ver, ¿cuánto? A ver, ¿cuánto? A ver, ¿cuánto vale un camello? ¿Y a qué página me va a mandar? Precio de un camello. Ándale. A ver. A ver. Vamos aquí a salir de lado. Según esta página, un camello vale quince mil reales cataríes. ¿Y eso qué es? Ay, no. Ah, no, tú me preguntaste. Pues a ver, hazte la conversión. A ver, espérate, ¿cuánto cuesta un camello en Catar? Hazte la conversión a bonos. A ver, aquí me van a decir. Hazte la conversión a este. Quince mil reales, porque no son reales, son reales. Así con y cataríes. Entonces, poco más de ochenta mil pesos mexicanos. Ah, no, pues si vale, no, si vale varios. Varios camellos. Vale varios camellos, ¿no? Ok, como unos diez, ya son. Un millón. Un millón ochocientos. Un poquito más de un, no, menos de un millón. Ajá. Oye, pues, oye, pues resulta que Galilea contó. No, pero que poquito. Que hace tiempo, cuando andaba ya en el Medio Oriente, ella viajando. Pues que no llegó un señor y que dijo, a ver. A ver. A ver. Doy mis camellos por esta mujer. Que porque, o sea, allá se sigue usando el trueque. Es una moneda de cambio los camellos, ¿no? Ajá. Ah, al parecer. Órale. Ajá. Oye, a mí ochenta mil pesos se me hace barato, ¿no? Camellos. Pues claro que son muy baratos. Pues es que una persona, y aparte Galilea, pues no. No, no, pero se me hace barato un camello. No sé. A ver, ochenta mil. Serían más caros porque se me hacen muy exóticos. Pues depende del camello, ¿no? Si es de pura raza, existirán, no sé, como los caballos. ¿Como los caballos? Aquí un caballo de pura raza vale millones. Claro, por eso te digo que se me hace raro que un camello valga. Y los que compiten de dólares, millones de dólares. Aparte, los camellos te puedes trepar, ¿no? Sí, los usan para paseos. Ajá. Pues vale más, ¿no? No es lo mismo un pony que no se sube nadie. Bueno, y pidieron, y vieron a dar camellos por Galilea. Pues que sí, fíjate. Andaban ofreciendo la lana. Y me acordé. ¿Pero a quién? ¿A su esposo? ¿A ella? ¿A quién? Pues a la gente que andaba ahí en el grupito.